no ya que tenga que tenga una así miras hasta la carne arranca y como que sangre pica rico pero de que se siente no más el momento que pica ya después pero pica solito de rascarse sí pero para que te recortemos de campo y en medio de una vez de guitarrón Deja que me pique aquí, eh, viejo. Deja que me pique aquí, viejo. Si usted consigue una vez de guitarrón, Deja que me pique aquí. Súbase al palo. ¡Muy, muy, muy! Si es llorón, vay. Chica, y esa que eres de novio vos, Nayeli? Gran llorón que es. Deja mostrarle vos que es más valiente que él, Nayeli. Llévalo una, Nayeli. Aquí está una y aquí está la otra. Venga, mamá, hija, que se siente rico cuando pegan ahí. Es rico, se siente. Arde. No, no arde. Lo que estás picando, Te siente como que te ha rascado. Chepe, vení, ven el lomo. Chepe, ven, ven el lomo. Ven el lomo, Chepe. Ven el lomo, perfecto. Es que ahí está el nido. Y esa, si la patea uno al nido, también se le suben a... Ahí no aguanta, no aguanto uno de segundos, no aguanto los cinco segundos. No aguanto. Aguantá. Pero esas son las propias ganadoras. Para eso. La amarilla con ojo. Esa es la terminal. Esa es la terminal. Una vez íbamos a nosotros, mirá, estábamos en Afghanistan. Estaba hecha bien miedosa. Sí, hasta para bajar. Hasta para bajar. Mirá cómo viene con gran miedo. ¿Quién? Esta es cataleya, vos. ¿Qué cataleya? Las dos cataleyas, mire bien. No, la cataleya la viene sosteniendo. Pero vos bajás sola, hija. Sí, mirá, en estos lados... En estos lados no necesitas con madre ni con padre para bajar. Tienes que ser guerrera. ¡Llena de timurón! ¡Llena de timurón! ¡Que te come la pata! ¡Llena de timurón! ¡Dale, sin miedo! ¡Dale sin miedo! ¡Dale, sin miedo! Se fue, se fue. ¿Crees que no se riera las ellas? No, no se riera de ellas. Mira las grandes patas, desde ahí puso las otras. Es que las traigo mojadas. No tiene nada. ¿Ahorita? ¿Cuándo? ¿Ahorita? Pero a ver dónde están saliendo. ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Ventecito, déma, déma! ¡Pasita! ¡Pasita! ¡Qué viejo! Por el río. ¡Pasen! 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 ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Ahorita todo me pico a mí! ¡Vaya diablo! ¡Vaya chele! ¡Que te chele, babo! ¡Chele! ¡Pasen! 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 Seamos con la fuerza Aquí es la bajada recta para después caminar a la derecha y llegamos a la poza Aquí hay bajada, aquí nadie se cae Si estuviera lodoso, si se cayera Va, dale, cállate vos ¡Niepe! ¿Cuál es la nueva becama? ¿Cuál, cuál, cuál? Ahí está el palito, ve Pero no tiene una amiga que yo La Katy no la ha probado, sí No tiene, va No tiene, sí tiene No hombre, sí con qué lo hemos hecho todos nosotros La Jenny Las patas aguadas para que vean No, no, no me caí No hombre, no tiene suficiente vos En aquel palo sí tenía bastante Cuando nosotros hicimos el reto allí sí estaba con todo Estaba en el muñado Se me puso la mano con la vez Ajá Ese palo, tenillo hormiga Que llega de cagada Una pedo Una pedo A alguien que lo anda de fuera saludando Pero allí era más, este Cómo le digo Más activos Wamba Cuando íbamos haciendo los retos Ah, pero eso fue cuando acabas de entrar, va No, cuando Cuando íbamos haciendo los retos Cuando íbamos Cuando íbamos Ah, pero no quería hacerlo, acordate No quería hacer el reto Se puso ahí Si lo haces, ¿qué lo hago yo? Va, démosle pues Hacerlo vos Sí Yo invierto Yo que sigo Basta Y bala Tú eres la americana Más del que anda buscando la camina ¿Pues crees que es el reto? No te creo que ¿Pues crees que es el reto? Y yo solo agarrarme Cátale, ya Moderate mamá Echate agua Es tu primo Respetalo Respetalo ¿Quién cayó? Que bruta Porque va bien el camino y todo ¿Puedes detener? ¿Qué haces? ¿Va Doncar Y p menjadi palo solo para tirarse no, de que esta bicha ya no hay propósito ella está caliente ella me jaló aquí a mí me ha hecho la culpa va a creer aquí está caliente que ella quiere ir con el chile ah, por eso es esta bicha cree que es pirri, soy yo espérate, yo no soy si? y es que no soy ay, ese es el diablo dame la mano dale la mano, dale la mano ya sé hombre, no me da miedo ya, llegamos para la llane que tipo de gusano es ese? para la juanita? no, no es lumbril como se llama ese? que es? ah poquilla poquilla que chola crece no te vayas a caer Nayelio porque allí no te detenes no te vayas a caer no te vayas a caer ayúdenle a la bicha esta den la mano ahí para que pase aqui está feo dame la mano dame la mano mira la mano de julio mira la mano de julio mira la mano de julio ay, no pensé que era otra cosa quelle la jornada repujale para la boca qué hermoso mira bonita la verdad Sí, para la guanita, para la guanita que ya vengan. ¿De dónde? La guanita, pues, la que viene acá. Ah, sí. Para todos los que tienen miedo a los gusanos. Tienen una enfermedad que se llama gusomanía. Qué bonito, miren. Pero esto sí que podría llamar sin pie, literalmente. Sí, esto tiene más. Qué chivo, como camina de... Se le está ordenado con todas las papitas. Qué chivo. Está bonito. Estaba echando a las ginas. Está bonito. Está bonito. ¿De qué? ¿De qué? De la bichita a esta bosca. Ah, aquí está. Acá está ella. Y descalzando y ganan espinero. Aquí crean algo bruto. Es vos. Tienen que hacerte guerra de campo y va a estar aquí. Te veo muy delicadito. Sí. Demasiado. Y aquí, las de las ciudades, aquí prácticamente vienen a topar. ¿Por qué? Y miren Chuga comparándome con eso porque ella es de ciudad. Con eso, dice. Juega. Con esto. Es de ciudad. Esto está mejor que vos. Vaya, está mejor que vos. Y me dijo, miren, las de acá somos más guerreras. ¿Quién te dijo? Yo le dije al Chuga porque ella comparándome con ella. El Chuga, el comparando. Allí, miren quién está más buena, va. Ajá, ajá. Porque yo le estoy metiendo al ejercicio. Ah. En cambio, ella solo por allá. Solo hasta la paja llega. Hasta la paja. ¿Y la Anahili? La Anahili está peor. La Anahili no hace bien el ejercicio. No estuviera así. Literal, hija. No. Si ya mentí un pedo por ahí, pero exagerado. Pero asusta, lo traí a mí. Solo viene a usted ayudándole. No me diga nada. No me diga nada. No me diga el ejercicio. 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 Ve el que libre bajado. Me vale. Pero está muy pacho. No, vos. ¿Cómo es que va a estar pacho? No lo ha de raro, viejo. Ay, qué raro con hojas, este palo. Nunca lo había visto así, creo yo. ¡Wendy! Me caigo. ¿Cómo puede decir si está pacho? No, Dios. ¿Cara pacho? Ey, no ves boba, bicha. ¿Para que no ves? ¿Ah? No ves, va. A ver el ejercicio para ver aquello. ¡Ey! ¿No es apacho? Como siempre. Como siempre. Pachito. No te hagas nada. Ay, yo quiero bañar. No te hagas nada. No digas que te da miedo venir aquí. ¿A qué? A vos. Porque no esperamos de aquel que estaba más alto. Por eso se tira primero. Ay, me empullé. Pero tú no ves que es Seiba o vos. No conoces la Seiba, boba. Las Seibas tienen espinas. Mirá para arriba, güey. no me hagan ni mentirón. Mirá para allá de loco. ¡A ver! A ver. ¡Ay! Mira que estás de amor, tira. ¿Ya no estoy pensando? ¿Mira que estás dejando la cosa ahí, ahí abajo? No te lo sé. Yo sí me tiro. Ya la venía. La venía a traer más de lo mato. El me venía a traer por la cosa. ¡Ay! ¿Por qué no quieres mojar la camisa? ¡Ay! la camisa vamos no puede nadar va porque no me va a tapar pero bueno puede nadar va y le tiene miedo a la altura va porque aquí es peligrosa era aquí la casey cada vez que viene la casey cada vez que viene aquí es un sufrimiento pero llama al palo taquero